Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy Robin10 y el día de hoy traemos la review de la figura de Ben10 Exactamente la de Ben Tennyson, Ben10 con materia gris Esta fue la primera figura, o sea mejor dicho, si la primera figura de Ben y la única que ha salido del reboot Ah no, espera, salió una que nadie quiere, pero este es el Ben clásico, el Ben original del reboot, obviamente Y antes de entrar a la figura los invito a seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción y en pantalla Donde si quieren tener un contacto más cercano conmigo pueden hacerlo fácilmente porque estaré respondiéndoles sus mensajes y comentarios Vamos a ver aquí la tarjetita porque Ben10, la figura de Ben Tennyson, viene con materia gris Bien, como siempre es costumbre les mostraré esto traducido para que lo puedan entender perfectamente Y vuelvo a mencionar que esta figura es de las primeras que tuve y que nunca le hice la review porque empecé a hacer la review después Así que espero disfruten esta review Como dije, debo mencionar también que material gris traía una plataforma que no sé dónde está Lo siento, pero es una plataforma bastante pequeña donde se le puede incrustar uno de sus pies y queda parado De todos modos se puede parar igual Vamos a ver la material gris primero Material gris tiene una de las peores pinturas porque se me ha desgastado sin siquiera usarla Literal, material gris nunca lo he usado Simplemente lo he tenido ahí y ya se desgastó por ejemplo su omnitrix Y ya Tiene su trajecito verde, sus ojos Aunque no son, son naranjos Son naranjas, ojos de naranja Su boca si va bien extraña Y su omnitrix atrás Y eso es material gris Que buena review Por otro lado tenemos a Ben Que ya es como lo importante Que bueno, supongo que es la figura que todos quieren Porque es Ben Con su cara de Ay Se me cayó la figura Con su cara de Niño, ¿Quieres dulces? ¿Quieres caramelos? Bastante Interesante Algo que no me gusta es que me tocó con Con eso como No una línea pareja Y eso me molesta mucho Pero Podemos mencionar también que Tampoco creo que tiene Creo que Ben tiene una línea negra aquí atrás Y no la tiene Está aquí como Como Lo que sigue esto ¿Ven? Y Sus shorts Tiene articulaciones en la cabeza Como todas las figuras En el codo No, no tiene en el codo Tiene como En el antebrazo Y en En el hombro Es bastante enredado La articulación de este Ben Y tiene En el Omnitrix El Omnitrix se puede girar En el otro brazo Simplemente tiene En el Supongamos que este delantebrazo Y en el hombro En la pierna tiene En la cintura Perdón En las caderas En una pierna En la otra Y en esta rodilla Y en el pie Esas serían todas las articulaciones De Ben Teniso Y el Omnitrix Que es algo muy importante Para que vean La El pintado de este reloj Porque es como Algo vital Está bastante bien Algo que me molesta mucho Y que lo he dicho siempre Es que cuando Rehicieron Las figuras Las sacaron con Caja de temporada 3 La imagen de Ben Ahora sale con el nuevo Omnitrix Pero la figura No la cambiaron Y me estresa tenerlo Con este Omnitrix Pero bueno chicos Esta ha sido la review De Ben 10 y Materia Gris Espero les haya gustado No olviden suscribirse Si no lo están Comentarme Cuanto le dan a esta figura Y seguirme en mis redes sociales Estarán en la descripción Nos vemos en la próxima Que se escuchará De Cero Adiós ¡Gracias!